Estoy segura que tú también has dado la bienvenida alguna vez a la República Independiente de tu casa, además de instalar sus muebles en nuestros hogares y que ha logrado que sus eslogares formen parte también de nuestra vida cotidiana. En su última campaña han apostado por arrimar el hombro, de hecho en el sentido más literal de las palabras, no solamente se encargan de hacer que nuestras casas sean más acogedoras, más funcionales, hacen lo mismo también con su comunicación, utilizando un lenguaje emocional y un lenguaje amable. Hoy tengo el placer de tener con nosotros a Rafael Jiménez, responsable de Comunicación Externa de IKEA Group, para contarnos la manera de hacer llegar a través de las palabras su propósito. ¿Cuál es ese propósito? Creer que todos merecemos un verdadero hogar. Hola Rafa, bienvenido por estar hoy aquí. Igual, muchas gracias. Bueno, perdona, que justo ahí veo que me estoy solapando con tu audio. Cuéntanos, IKEA es una marca con personalidad propia, volcada en compromisos como son la sostenibilidad, también la democratización de la decoración. ¿Cuáles son las claves para comunicar con propósito? Yo creo que son varias claves, no te podría decir solo una. Yo creo que viene todo muy marcado, no por lo que decimos, que es importante, sobre todo por cómo hacemos las cosas, quiénes somos como compañía y como marca y de dónde venimos. Yo creo que, por decirte una serie de claves, hablaría de cuatro claves fundamentales. La primera es la propia visión de negocio de la compañía. Keim Barcamprat, el fundador de IKEA, creo hace ya más de 75 años, ya hace tiempo, y es crear un mejor día a día para la mayoría de las personas. Y esta es una visión que se ha mantenido a lo largo de la historia y que cobra un especial sentido en este contexto de pandemia que estamos viviendo actualmente, donde se ha acrecentado, se ha agudizado esa desigualdad, una desigualdad social que es evidente. De ahí el compromiso que venimos manifestando en España desde hace unos meses, como ya has dicho, de contribuir a crear una sociedad más igualitaria y donde todos merecemos un verdadero hogar. Y donde este año, entre otras cosas, hemos hecho una inversión de 10 millones de euros para reducir el precio en más de 130 referencias que consideramos productos básicos. Esto es un ejemplo o una forma más de hacer nuestra parte como empresa y de arrimar el hombro, como decías, como compañía en unos momentos donde la sociedad lo necesita especialmente. Como ves, esto está tremendamente ligado con lo que es la visión de la compañía, que es crear un mejor día a día para la mayoría de las personas. Este sería, yo te diría, el primer pilar. Es ser fieles a esa visión de negocio en todo lo que hacemos. El segundo pilar yo creo que tiene que ver con el propio modelo de negocio que tiene IKEA. Nosotros lo llamamos el concepto de negocio de IKEA. En el que, bueno, es un modelo de negocio muy peculiar y donde la clave está en reducir el precio de venta de los productos a través de un sistema en el que el cliente, como tú ya bien sabes, hace una parte del trabajo o del proceso recogiendo los productos del almacén, transportando y montando, si lo desean los productos, el mismo. Y nosotros hacemos también nuestra parte vendiendo en grandes volúmenes, embalando los productos y transportándolos en paquetes planos para que el transporte cueste menos y sea más sostenible. Evidentemente, esto es un trabajo un poco compartido entre el cliente y IKEA, de forma que al final lo que el cliente paga por el producto es lo menos posible, evidentemente asegurando siempre un mínimo de calidad. Muy importante dentro de este concepto de modelo de negocio está el propio diseño del producto que en IKEA el objetivo que tenemos es ofrecer una amplia gama de productos pues que sean de diseño, funcionales, sostenibles y muy importante a precios que la mayoría de calidad y a precios que la mayoría de las personas se puedan permitir. Este es el segundo pilar, que es un modelo de negocio que marca mucho la forma de ser de IKEA y que influye en lo que tú realmente estás comunicando. Otro de los pilares tremendamente importantes es el cómo hacemos las cosas, que te diría antes, que está muy basado en la propia cultura de los valores de la compañía, es decir, las raíces de IKEA. ¿Dónde nació IKEA? Y cómo nació IKEA ha sido lo que realmente ha marcado la forma de ser de la compañía. IKEA nació en una pequeña ciudad del interior de Suecia que se llama Smolan y que esta pequeña ciudad era una de las zonas más humildes del país hace 200 años y que aprendió a sobrevivir basándose en el esfuerzo y trabajo colaborativo de la sociedad. Era una sociedad muy humilde, con una conciencia de ahorro muy importante y esa herencia es lo que marcó la base de los valores de la compañía. Y toda esa herencia y esas raíces nutren absolutamente todo lo que hacemos y donde las personas que trabajamos en la compañía tenemos muchísimo que ver. Cuando IKEA, te digo, se contrata a alguien nuevo, se mira más que esa persona tenga y conecte con los valores de la compañía, incluso más que por su conocimiento técnico y por su experiencia, que evidentemente es importante, pero aquí el filtro de los valores es tremendamente importante. O sea, el tercer pilar, y ya termino con el último, no me quiero enrollar mucho, el tercer pilar, basarse siempre todo lo que hacemos en esa cultura y en esos valores. Y por último, por supuesto, es la propia comunicación de la marca, que yo te diría que la clave ha residido en ser una comunicación fiel a los propios valores de la compañía y que sea una comunicación en esta y directa, que sea clara y simple, que sea cálida y humana, con un tono de humor o al menos que tenga un tono desenfadado, no tomarnos las cosas siempre demasiado en serio, yo creo que eso conecta mucho con el consumidor. Y lo más importante es que todo lo que digamos siempre tenga un beneficio claro para el consumidor. Ese tono siempre está en el centro de todo lo que hacemos. Si no pasa estos filtros, normalmente no los sacamos. Por resumirlo, importantísimo sería yo creo que las claves y los pilares, la propia visión de la compañía, el modelo de negocio, el concepto de negocio, que es un poco peculiar en IKEA, la cultura y los valores, importantísimo, y luego la propia comunicación. Qué bueno, qué interesante. Bueno, está claro de hecho que con la pandemia que lo estabas comentando y además el teletrabajo que lo estábamos diciendo ahora detrás de cámaras, pasamos más tiempo que nunca también en nuestras casas. ¿Cómo ha influido también estas circunstancias en vuestras campañas? Bueno, pues yo creo que en ese sentido la situación que nos ha tocado vivir nos ha ayudado a la sociedad en general a realmente valorar la esencia de lo que es importante. Y todo esto porque nos ha permitido, o sea, es como si se hubiera parado el tiempo de alguna forma y nos hubiera obligado la situación a parar, pensar y realmente darnos cuenta de lo que es importante en la vida. Y sobre todo además esto ha pasado en un entorno que es el hogar, que es el entorno donde somos nosotros mismos, donde convivimos y donde compartimos y donde tenemos las experiencias con la gente más importante para nosotros. Entonces eso ha ayudado a que todo eso que nos ha hecho despertar lo que es importante para nosotros ha sido en un entorno que es el hogar, que yo creo que ha ayudado un poco a que valoremos más de lo que lo hacíamos, el hogar más de lo que lo hacíamos antes. Y yo creo que el hogar es un poco un motor o un punto de, si es un detonante de lo que ocurre dentro del hogar, es un reflejo de cómo somos y de lo que nos ocurre fuera. Si en el hogar no somos felices, difícilmente luego vamos a poder ser felices fuera. Con lo cual yo creo que, pues sí, efectivamente, nos ha ayudado. Yo creo que la gente y la sociedad se han dado cuenta de que hay ciertas cosas que hay que parar y replanteárselas. Y bueno, pues yo creo que es un momento por sacar algo beneficioso de esto, que yo creo que nos está haciendo a todos aprender mucho. Totalmente, estoy, vamos, 100% de acuerdo. De hecho, mi siguiente pregunta va en torno a si tenéis un equipo de copywriters, si hay una persona que se encarga, por ejemplo, de escribir textos y esloganes en Ikea, otras fichas o está ayudando con el catálogo. Bueno, entonces, ¿cómo lo organizáis, por decirlo así? Tenemos, a ver, tenemos expertos dentro de la compañía en distintas funciones, porque en Ikea no es solo marketing el responsable de comunicar fuera. Yo te diría, si nos ponemos a llevarlo al extremo, cualquier persona que traba, todo lo que comuniques a un consumidor, quien sea que lo comunique, ya sea un propio colaborador de una tienda que lleva un polo Ikea, está transmitiendo la marca y está transmitiendo, es la marca la que está hablando. Con lo cual, cualquiera de nosotros, por eso es tan importante, yo insisto mucho en la importancia de ser fieles a esos valores y a esa forma de ser, porque si tú no eres así, difícilmente vas a transmitirlo en tus mensajes cuando estás atendiendo a alguien en las tiendas. Entonces, partimos de que todos dentro de la compañía deberíamos de tener esa responsabilidad o ese sentimiento de transmitir lo que de verdad debemos de transmitir como marca. Y luego hay expertos o gente más preparada y que tienen esa habilidad de construir con el copy titulares o verbalizar lo que queremos decir de una manera adecuada, sobre todo además teniendo en cuenta que el consumidor es tremendamente diferente, entonces no puedes comunicar lo mismo a uno que a otro. Entonces, tenemos gente dentro de Ikea que se ocupa de velar porque ese copy sea el correcto, pero evidentemente también contamos con agencias externas que son nuestra ayuda en todo ese sentido. O sea, siempre todo lo que sale de Ikea pasa por el filtro de Ikea para asegurar que le hemos dado ese, que cumple todos los requisitos, pero claro, tenemos también ayuda afuera, sí, expertos afuera que nos ayudan. Total, total, qué bueno, qué interesante. De hecho, hablando de ya además entrando en la parte de proceso creativo, ¿hay algún proceso creativo que se sigue, por ejemplo, para crear un eslogán como es el bienvenido a la República Independiente de mi casa que al final hemos terminado haciendo nuestro, ese eslogan? ¿Qué dirías? Un proceso tremendamente largo y complejo y con muchas idas y venidas porque esto es como lo de, pues sí, te puedes imaginar, pues sí, es complejo. Siempre partimos, siempre todo cualquier tipo de proyecto, ya sea una campaña o ya sea un nuevo posicionamiento, o sea, cualquier proyecto por grande o pequeño siempre lo que hacemos es tratamos, y esto es a nivel interno, o sea, nosotros tenemos que hacer los deberes antes de luego pedir ayuda a una agencia más estratégica y que nos ayude en el proceso. Siempre lo que tratamos es de entender cuáles son las necesidades del consumidor, o sea, eso es básico y nosotros partimos de, bueno, pues una serie de análisis, de ahí nosotros armamos un briefing que puede estar liderado en concreto desde marketing si es una campaña, pero aunque sea una campaña más liderada por marketing, ese briefing se construye entre diferentes funciones dentro de Ikea. Hay un departamento de comunicación con el que trabajamos desde Ikea mano a mano, hay un departamento más que vela por, tiene que ver más con todo el tema de home furnishing, de decoración, que se encargan de que lo que mostremos en cuanto a las soluciones que Ikea puede ofrecer para resolver un problema, lo que sea, es un briefing que parte de diferentes puntos de vista dentro de la compañía. Tratamos luego de resumirlo lo más posible, se manda a nuestros partners externos, en este caso la agencia que trabaja los temas más estratégicos, pero también se comparte con el resto de agencias, con el resto de disciplinas, todos los reciben a la vez, de forma que el paso inicial lo suele dar Macan, que es nuestra agencia de publicidad hoy en día, y que nos ayudan, empezamos ya, Macan más Ikea, a construir lo que es la plataforma estratégica de la campaña, en este caso se trata de una campaña, por supuesto, teniendo en cuenta el input también de las otras agencias con las que colaboramos, de forma que todo esto sea un trabajo continuado. Entonces partimos de un briefing que tiene que estar muy interiorizado y muy bien pensado por Ikea, pero evidentemente ese briefing se va mejorando con todo el feedback y la ayuda que tenemos con partners externos que evidentemente sin ellos no lo haríamos de la misma forma. Trabajo en equipo total y además con muchas idas y venidas, o sea, aquí esto se trata de dar un paso, asegurar que el paso que estás dando es el correcto y si no es el correcto dar un paso atrás. Así es, de hecho, mira, en eso quiero entrar, no pasos atrás, pero en el tema, por ejemplo, de objeciones, ¿no? Hay una expresión que se dice, ¿no? Eso es más complicado que montar un mueble de Ikea, ¿no? Ikea. Entonces, con esa expresión, ¿no? Pensando en esa expresión, ¿cómo hacéis frente a, de hecho, en vuestra comunicación a las posibles objeciones que tienen los clientes? Yo creo que, a ver, todo eso se basa en partir de unos buenos insights, de partir de una buena investigación y de unas buenas bases. Yo creo que, bueno, la base de que lo que comunique sea lo adecuado se basa en observar y en ser curioso con qué es lo que el consumidor necesita y qué es lo que es importante para la sociedad en cada momento, que no es lo mismo lo que pueda sentir o las necesidades que pueda tener hoy que pasado mañana y más ahora, porque en dos días te puede cambiar esa necesidad. Con lo cual, yo creo que lo más importante es observación y curiosidad. Nosotros partimos siempre de estudios de mercado para conocer, por supuesto, conocer a fondo nuestro consumidor, obtener todos los insights adecuados sobre los que construyen nuestras campañas. También trabajamos mucho con una segmentación target persona, con la que podemos trabajar nuestros mensajes para que sean relevantes y afines a los determinados intereses o intereses concretos o estilos de vida de cada uno de esos targets. Y luego, bueno, pues partimos de eso. Luego, otra cosa que creo tremendamente importante es dedicar los recursos necesarios e invertir en ese conocimiento. Por un lado, invertir en personas y en talento, es decir, en personas que se dediquen a ser esa voz del consumidor dentro de la compañía y de todo aquello que ocurre fuera, de forma que pueda tener impacto en todo lo que hacemos y que nos ayude a interpretar y analizar todo para poder bajarlo a diferentes planes y estrategias. Y para esto tienes que tener gente especialista que sepa hacerlo. Y luego, también es muy importante, invertir en herramientas adecuadas que nos ayuden a recopilar esos insights de una forma ágil, especialmente ahora. Y, bueno, herramientas con las que contamos, pues son incontables. Desde herramientas y estudios externos, donde analizamos, ya te digo, la competencia del sector del retail, hasta estudios de consumidor, tendencias de la sociedad. Aquí lo importante es tener muchas y diferentes fuentes de información que al final nos ayuden a asegurar que las conclusiones y el análisis que saquemos sea lo más preciso posible, ya que eso es lo que luego marca si la estrategia es buena o mala. Y luego también utilizamos muchas investigaciones internas donde destacaría una que yo te diría que nos hace especialmente diferentes y es el constante análisis de cómo vive la gente en sus hogares. Es decir, realizamos visitas reales a hogares de consumidores de España, pero no solo de España, sino que esto se hace igual en todos los países del mundo, de forma que también compartimos entre países cuáles son las experiencias de cómo viven en los hogares de otros países, de forma que eso nos pueda ayudar a descubrir soluciones desde el punto de vista de la decoración y del home fundraising para resolver esas necesidades. Toda la información que obtenemos se traslada a nuestra estrategia de comunicación, ya sea en campañas de marketing como en las propias soluciones que mostramos o en la web o en las tiendas o en cualquier punto de contacto con el cliente, de forma que haya un mismo hilo conductor y un mismo tono y que al final te asegures de que siempre hables con el mismo tono y que además lo que hables, lo que comuniques o la solución que des sea relevante para la mayor cantidad de gente posible. Gracias por hacer especial hincapié en esto porque hay muchas personas que van a escuchar y van a ver esta entrevista y siempre se cree como que esto de incluso escribir, escribir un texto comercial, crear un eslogan, entonces sentarte y me pongo a escribir, pero hay una labor de investigación que es brutal y esto que estás compartiendo es súper interesante para eso, para ver el, oye, yo también con mis productos, servicios, tengo que estar más al día de qué está pasando, cómo mis clientes están utilizando el producto, si hay algo que falta, si hay, entonces vamos, te agradezco mucho además que nos hayáis compartido esto porque bueno, dice mucho de vosotros de la comunicación además que hacéis que siempre es muy directa y también es una comunicación muy emocional, de hecho cada vez que preguntamos a alguien, oye, ¿cómo dirías que es la comunicación de que hago? Pues es emocional. Entonces, hablando de emociones, ¿qué emociones buscáis despertar en los clientes cuando recibimos vuestros mensajes? Yo creo que la emoción se consigue, yo creo que no hace falta para que sea emocional no tiene que ser algo que te haga llorar. Creo que para mí la emoción, consigues comunicar de manera emocional cuando consigues comunicar algo que es importante para la persona a la que estás comunicando. Creo que eso es lo que hace ser una comunicación emocional. Cuando tú comunicas algo que tú como receptor de esa comunicación estás dándote cuenta de que quien te está hablando te conoce y sabe lo que te importa, para mí eso es ser una comunicación emocional. Es que se basa exclusivamente en eso. Lo difícil, yo te diría, o lo difícil, el reto es encontrar cuál es esa conexión, qué es lo que es importante para las personas. Y cuando tú das con lo que es importante, creo que ya consigues emocionar. O sea, yo creo que esa es la clave. Es tocar temas que sean importantes para la sociedad y además con un interés claro de poder ayudar. No basta con decir, oye, esto es importante, sino que tú como marca también demuestres que tienes un interés en hacer la vida más fácil a la persona a la que estás comunicándole. No basta con decir, oye, esto es importante. Yo como marca, lo poquito que puedo hacer, si te puedo ayudar y te puedo hacer la vida un poco más fácil, y esto va muy relacionado por cómo somos en Ikea y nuestra visión, todo lo que humildemente podamos hacer como compañía, si te va a ayudar a ti a ser mejor persona o a que seas un poquito más feliz, pues ese es nuestro objetivo. Yo creo que en eso se basa, es el comunicar emocionalmente. De hecho, de ahí la importancia de investigar, de ahí encontráis toda esa información también para poder comunicarla. O sea, que esto es la base y es algo que encima repetimos muchísimo en el canal, en el podcast. En cuanto a toda esta parte de textos, textos emocionales, también hay un componente importante que es el tono de voz. Y cuando hay tantas manos escribiendo, me puedo igual imaginar tu respuesta, porque antes me decías que había personas que están supervisando. ¿Cómo hacéis para que el tono de Ikea sea unificado? Que realmente en todos los canales nosotros tengamos la sensación como clientes de está hablando Ikea. Bueno, yo creo que a nivel interno te puedo decir que tenemos la suerte de que la gente que trabajamos en Ikea llevamos mucho tiempo. Es una compañía que atrapa en todos los sentidos y entonces es verdad, yo llevo muchísimos años y es verdad que los que a día de hoy estamos velando por el tono de la marca somos personas que llevamos mucho tiempo. Primero, ya per se respiramos y tenemos como los valores de Ikea en el ADN, ese tono, el cómo hay que hablar, la manera de dirigirse, que es la que utilizamos a nivel interno. O sea, no es que nosotros estemos comunicando fuera de una manera distinta a cómo nos interrelacionamos entre nosotros. O sea, hay una cultura muy del respeto, del, esto dentro de Ikea, del permitir que cada uno se exprese de manera libre, el permitir hablar y arriesgarte a decir cosas. O sea, creo que esa forma ya es como nuestra forma de hablar. Luego estas personas llevan tiempo en la compañía y tienen ese feeling de cómo debería ser el tono y luego eso tratamos de transmitírselo de igual manera a las agencias externas con las que colaboramos. O sea, hacemos muchas formaciones, muy de insistir en qué es lo que debería ser y lo que no. Y al final eso es una inercia. Yo te diría que es que al final a nosotros nos choca mucho, nos salta mucho cuando algo, una manera de comunicar no tiene tono Ikea. Salta, o sea, es algo a lo que te acostumbras. Y bueno, aquí hay también un trabajo interno que es complejo porque somos muchas funciones dentro de Ikea y muchas funciones responsables de comunicar. Hablamos de la comunicación interna, de comunicación más corporativa, hablamos de comunicación dentro de la tienda, comunicación más de marketing, donde lo que tenemos que hacer para que haya ese tono es trabajar de manera muy colaborativa. Pues evidentemente los procesos de trabajo cambian mucho porque los hemos cambiado mucho a lo largo del tiempo y yo creo que hemos llegado a, o estamos alcanzando un punto de una forma de trabajar, ya te digo, muy colaborativa y donde, aunque sea un proyecto de comunicación liderado por una función en concreto, todas las demás áreas estamos también involucradas para participar y colaborar y asegurar entre todos que ese tono y que lo que se está comunicando tenga una consistencia clara. Me encanta, es que de fuera, ¿verdad? Se ve ese trabajo en equipo constante. De hecho, te lanzo ya mi última pregunta que sé que además con el tiempo, bueno, ¿cómo se consigue caer bien? ¿Cómo se consigue generar confianza de una manera además orgánica, sin que suene atópico, sin un mensaje vacío? ¿Cómo lo hacéis? Bueno, yo creo que primero es plantearse que cuando vas a comunicar algo, lo primero que lo que vas a comunicar tenga un beneficio para el consumidor. Decir cosas por decir no tiene ningún sentido. Siempre hay, lo que tú comuniques al final al consumidor le tiene que reportar algo. Luego, por supuesto, lo que digas tiene que ser honesto, tiene que ser claro, tiene que ser sencillo, tienes que comunicarlo de la manera que el consumidor quiere que le comuniques. Aquí el tema de las, bueno, pues, ¿qué te voy a decir? Ahora no es comunicar solo en tele y en radio, como era en el pasado, en prensa. Ahora tienes que trasladar tu mensaje a 80.000 plataformas distintas con diferentes targets que reciben y asimilan la comunicación de una manera totalmente distinta, con lo cual ya no es solo partir de que lo que comunicas tenga sentido, tenga un tono, sea humilde, etcétera, etcétera, sino que además cómo lo comuniques en cada plataforma y a cada consumidor sea de la manera adecuada, que eso es como otro reto que tenemos las marcas ahora porque ya no vale con decir lo mismo a todos, hay que decirlo de manera distinta. Entonces eso también. Para que se vea también esa diferenciación. Bueno, hemos hablado de tono de voz, hemos hablado de cómo os organizáis, de cómo también, cómo creáis esos eslóganes. Hemos hablado de esa investigación también tan importante. De verdad, Rafa, muchas gracias. Yo me pasaría horas hablando contigo porque me encanta, además, todo lo que has compartido sé que va a ser de muchísimo valor para todas las personas que nos vean o que nos escuchen. Así que mil millones de gracias por estar aquí. Gracias a ti, yo encantado. Cuando queráis. Cuando queramos. Oye, te tomo la palabra, ¿eh? Cuando quieras. Cuando quieras. Bueno, muchas gracias. Nos vemos. Con nada, cuídate mucho. Chao, chao. Gracias. Hasta luego. Chao.